¡Ah! No puedo grabar así, ¿eh? ¡Ah! Me cago en la mar. Pienso que soy alérgico. Hola, soy Jairo, de Let's Adop Backstage. Aquí en este canal vamos a sacar los casos que no salen en Let's Adop España. Los casos que no necesitan ningún tipo de cirugía. Y como muchos de vosotros estáis preguntando por el caso de Miki, de Negrito, de Tina, de Mr. Wilde, hoy os voy a actualizar un poquito y os voy a contar cómo están. Es que es envidioso Negrito, ¿eh? O sea, espérate un momentito que voy a hablar de Mr. Wilde. Una cosa está clara, que todos son súper cariñosos. Lástima que soy alérgico a los gatos y ahora no me puedo tocar, tengo que ir con muchísimo cuidado. Aquí tenemos a Mr. Wilde. Pobrecito nos llegó que le había pasado un coche por encima, pero bueno. Ya está bien, cariñoso, si positivo, positivo calcibidus, ¿sí? Uy, uy, uy. Lo operamos hace poquito de la córnea. ¿Os acordáis? Tuvo un percance, se arañó, se rascó el ojo y bueno, hubo un destrozo gordo. Ha pasado por cirugía y ahora está fenomenal. De hecho, creo que nunca había estado tan bien. No será por los antibióticos que ha tomado, no se sabe, pero ahora está fantástico. Y este negrito también es, vamos, es una joyita, es una joya. El caso es que la creatinina hace poco se le subió por las nubes. Estuvo durante unos días en la clínica hidratándose. Y bueno, lograron bajar un poquito, pero sigue estando la creatinina muy alta, no hay manera de bajarla. Tenemos que estar pendientes. Ahí en la clínica estaba muy inquieto y no quería comer. Entonces, Mónica nos comentó que lo ideal sería traerlo aquí a casa, controlarle bien. Que lo más importante era que comiera. Y cada X días, pues vamos y le hacemos una revisión. Pero el riñón lo tiene tocado y la creatinina bastante alta. Y es muy importante que coma, porque si no come, vamos a tener que ponerle un tubo gástrico. Es un tubo que entra a la garganta y lo tendremos que alimentar por ahí. Y de momento, negrito, está comiendo. Así que se está librando de esta intervención. ¿Sabes que no puedo estar así? Lo que pasa que, claro, como eres así de cariñoso, ¿verdad? Mira, mira, qué cariñoso. O sea, ¿tú te crees que esto es normal? ¿Tú? ¿No me dejas grabar? Es que negrito me lo como con patatas, ¿eh? Ay, ay. ¡Buah! ¡Qué fuerte! Fred está en Inglaterra. Alucinante. No podía estar en una casa mejor. La verdad es que todo el equipo de Let's Adobe está súper contento, porque lo tenemos desde que era un cachorro, desde que era un cachorrillo. Si habéis visto el vídeo en el Let's Adobe España, estaréis flipando igual que yo, ¿verdad? ¡Eh! Pero lo que no habéis visto son los preparativos de su viaje. Y eso es aquí. Ha sido un trabajo de ingeniería poder hacer que Fred viaje a Inglaterra. Ahora lo que vamos a hacer con él es ponerle unas vacunas, el tema de pasaportes, el tema de pipetas, que esté bien. Porque los ingleses, bueno, 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 bueno. ¿Pegas? No. Lo siguiente. Ah, y también, correa nueva, collar nuevo y el baño, que creo que para el baño ya hoy ya no llegamos. ¿Quién de vosotros tiene perro negro? Que haga así. Vamos allá. 25,75. Vale. Es para situación interna, externa y dos vacunas, sí. Y algunas cosas de las terribillas, ¿eh? Muy bien, gatito. Y ahora Iris le va a poner una vacuna que yo no había visto nunca poner, que es la vacuna de la tos de la ferrera, ¿sí? Vale. Y se pone por la nariz. O sea, se le echa el líquido por la nariz. ¿Y por qué razón has dicho, Iris? Se le echa la inmunidad local y es más eficiente. Vale. Estimula la inmunidad local y es más eficiente. Vale, perfecto. ¡Oh, Nici! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Muy bien! ¡Bien! Vale, gracias. Ya puede volar. Maribel, para ti. ¡Hola! Pastilla de parásitos interna. No tengo. ¿Quieres más? Pues si le gusta más. Vamos, vale. Fred, ya puedes volar. Yo hasta los 20 no tenía pasaporte. Venga, y tú con 6 años. Anda, va. Vamos, Fred. Vale, gracias, chicas. Adiós. 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 Venga, siguiente parada. A por un arnés chulo chulo. Ole, es que es un perro policía. Venga, vámonos. Voy a aprovechar a ver a Tina, que está aquí atrás, pues está con moquitos. Y si tiene, está con moquitos, es mala señal. No puede respirar. Me la voy a llevar al veterinario ahora. Además de ser positivo, se le junta con su enfermedad renal. Entonces tenemos que estar muy encima y muy encima. Su mayor problema son los mocos, la respiración. El otro día tuvimos un susto porque estaba muy apática y tuvimos que hacerle una transfusión. La creatinina por las nubes, anemia. La verdad es que le fue bastante bien, pero necesitamos lo mismo que coma y está comiendo. Nos quedamos más tranquilos, está comiendo lo que le toca al día. Le vamos a hacer una limpieza enseguida. Así que no puede respirar. Mira, aquí está Miki. Duerme ya con sus amigos. Pero tiene el problemita en la cadera, que tiene ese estrechamiento provocado por el accidente. Entonces ahí sí que es verdad que hicieron una intervención. Le pusieron unas placas, unos tornillos. Y posiblemente eso esté haciendo que tenga más estrecho el colon de lo que toca. Entonces, ¿qué pasa? Se le junta con el hipertiroidismo que tiene, con fit positivo. Es decir, no puede volver a obstruirse. Porque entonces los valores se disparan una exageración. Creo que esta semana le toca limpieza dental, pero no limpieza normal. Cuando son gatos con estos problemas, es que estarán muchas piezas para quitar. Con eso le vamos a aliviar bastante esas molestias. Ya están en una situación que ya no necesitan las piezas dentales. Vale más que se nutra y que esté sin problemas de salud. Gracias. 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 Donna. Muchísimas gracias. Y la semana próxima hacemos más vídeos, no te los pierdas. Hasta pronto.